Bienvenidos a CapitalEmprendedor.com El día de hoy quiero hablar de este libro Se llama Titán Es una biografía de Rockefeller Y me gusta mucho el libro ¿Por qué? Hoy la mayoría de mi negocio Está basado en los hábitos de Rockefeller Como muchos de ustedes saben Y los hábitos de Rockefeller salió originalmente de este libro Que se llama Titán Es un gran libro Tiene De lectura a lectura son como 700 páginas A letra chiquita Entonces tiene mucha información Y este libro lo leyó Vern hace muchos años Lo leyó hace como 18 años creo Y le gustó muchísimo Y lo empezó a regalar a sus clientes y amigos Y la gente lo leía y decía Oye, qué padre Y lo ponía en su torre de las culpas Y realmente no lo leía Y Vern en base a eso Diseñó los hábitos de Rockefeller Que es Es este libro Que si se fijan Vean este libro Comparado con este libro Y hizo un libro De cómo implementar Este libro Dijo, esta es una biografía Muy buena biografía Muy buena información Pero es poco implementable Este libro Es la implementación de este libro Y Vern lleva Sus últimos 20 años viviendo de este libro Y hemos ayudado a una cantidad de compañías Impresionante Creo que ha apostado Más de 25 mil Ejecutivos Por los talleres De los hábitos Este libro se ha vendido Más de 150 mil veces Creo 120 mil veces Y entonces ¿Cómo le haces para En base a un libro Como este? Este libro cuesta 17 dólares Costó Si lo compras en Amazon Lo puedes comprar A lo mejor por 13 dólares Y una persona Vern Es una persona Altamente inteligente Lector Impresionante Culto Hizo un negocio De varios millones de dólares En base a leer este libro Este libro vale la pena Leerlo por varias razones La primera es La vida de Rockefeller Por si sola es fascinante Y lo que vas a aprender Es muy importante Pero luego Quiero que entiendas El concepto que hizo Vern Y eso Yo se lo admiro mucho Encontró algo muy bueno Muy complicado Y lo hizo muy práctico Y que dé valor Y en base a eso Ha creado un gran negocio Atrás Y ahí es donde yo le doy Más valor a Vern Que nada Es capaz De ver algún concepto Muy complicado Y difícil de entender En una forma sencilla Condensada Mucho muy aplicable Y cuando yo doy Consultoría con clientes La gente me dice Daniel Eres de las personas Que me da más ideas por hora Es impresionante La cantidad de información Que podemos traer En base a todos los libros Que hemos leído Y todos los libros Que nos obligamos Como Coaches Gaceles a leer Pero también Es extremamente aplicable La información Que podemos traer A nuestros clientes En base a Gaceles O la consultoría Que damos de Gaceles Es una información Muy práctica Muy sencilla Muy aplicable Que realmente Puedes implementar mañana Y eso es como les decía Lo que yo más Le atribuyo a Vern Pero muy sencillo Leí un libro así Hizo uno así Y creó un negocio Muy importante Con mucho Mucho valor A clientes Entonces mi pregunta es ¿Cuántos libros De estos hay en el mundo? Que la gente no lee Porque está muy grande O está muy denso O está muy difícil De aprender Puedes leer esto Y hacer esto El otro día Tomé un curso Que te explica Cómo ser un experto En un tema ¿No? Y cuando llegó a este punto Creo que fue muy interesante Pero perdí mucho respeto Por el curso ahí Pero es cierto Dice ¿Quieres ser un experto en algo? Léete los 10 libros Más importantes Del tema Y te es un experto ¿Cuánta gente lee 10 o 15 libros De un mismo tema? Muy poco Entonces si tú lees Los 15 libros Y te dedicas a implementar Lo que aprendes De los 15 Puedes saber Qué está bien Qué está mal Diferencias de opinión Y te es un experto Cómo puedes llegar De esto A esto Y hacer un negocio millonario Entonces bueno Espero que te haya gustado esto Platica mis historias De qué has encontrado En el mundo Que es un tabique Como esto Que nadie quiere leer Que la gente le da flojera Leer Está muy difícil De implementar Está muy abstracto Está muy Difícil Digamos De De tener una conexión De Rockefeller De 1800 A nuestra vida Ahorita en 2012 Y cómo llevarlo A hacer un negocio Como este Bueno Muchísimas gracias Espero que te haya gustado Deja más comentarios Aquí abajo del video Y vamos a ir a la conversación De cómo Convertir Cosas con poco valor A cosas con mucho valor Y poderle dar Mucho más valor A nuestro cliente Gracias Gracias